Dile a él que cumpla con su muchacha y ya. ¿Tú no quieres hablar conmigo? Que cumpla con su muchacha. Que cumpla con su muchacha, no quiero hablar contigo. Habla conmigo. Cuando tú hagas mucho muchacha, tú me llamas. Pero mi amor... Yo te deje hablar. ¿Y te va a decir una mujer? ¿Tú tienes mujer? ¿Tú me estás hablando a mí? Mamá, oye donde llega la conciencia de una madre. Dejar a su niña sola en la calle por un hombre. Esto no hay donde ponerlo. Yo me la voy a llevar para mi casa. Ay, Dios mío. Mira a qué hora es. El nove mío no llega y ahora me dejó esperando. Pero... ¿Qué es lo que? Estamos bien. Entonces tú no vas conmigo. No, no vas contigo, no. ¿En serio? En serio. Es que lo que estamos haciendo aquí. No, no, no. Es que no estoy en ti, loco. Oye, mira, entonces... Oye, lo que va a decir, mira. Recuerda que la caseta te la está pagando el papá de tu niña. Ajá. Él me dijo a mí, que si veo una gente aquí, rara, que... Él sabe, esta caseta no te la va a pagar. Ay, si veo una gente aquí, como él me comió también, te voy a sacar para afuera. Si veo una niña, entra para allá. Si veo una niña, si veo una niña. Si veo una niña, si veo una niña, que usted quiera que no se diga que el papá de tu niña, te voy a sacar para afuera de la casa. Oye, lo que hay. Dile a él que cumpla con su muchacha y ya. ¿Cómo su muchacha? Sí. ¿Tú no quieres hablar conmigo? Que cumpla con su muchacha. Que cumpla con su muchacha, no quiero hablar contigo. Rueda. Este tipo ahora es una loquera atrás de mí. ¿Cómo lo tengo acá? ¿Cómo lo tengo acá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo tú estás, mamá? Yo quería que tú venga. Yo estaba muy quieto, pues. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Qué tiene la venta? ¿Me dejaste esperando ahorita? No, tranquila, que tengo que hacer algo por ahí, tú sabes, también es tarde. Yo estaba muy quieto, mamá. Tranquilo. Mami, hay que preparar leche a la niña. Yo voy ahora, mami. Entra. No, mamón. Sama. No, está a ti toda hermosa como sea. No me sienta como yo. Gracias, mamá. Inferciosa, hermosa. Gracias. Te bendiga por favor. Gracias, mamá. Mami, venga. Pero niña, yo te dije que voy ahora. Es que la niña está gritando. Pero te dije que le voy a preparar leche ahora. ¿Ahora? Esa muchacha no me deja ni siquiera hablar. Bueno, digamos que son niños, ¿verdad? Así es. Amor, ¿y tú cómo estás, mamá? Yo como que te traño a ti. Ya verdad. Ahora. Te dije que vayas ahora, ¿verdad? Te dije que le voy a preparar leche a la niña ahora. ¡No vuelvas a salir ya! Oye, mamá, ¿qué te voy a decir a ti? Oye, mamá, ¿qué te voy a decir? ¿Qué me vas a decir, mi amor? Yo voy a tener que dejarte venir, ¿por qué dime? Mamá, ¿pero cómo es que tú me vas a dejar? Yo te quiero a ti. Es que esos muchachos son un problema. Tú tienes que saber que esos muchachos. Pero es que yo te dije a ti que me de tiempo, ¿no? Espérate. ¿Cómo que te hagas? Habla conmigo. Cuando tú hagas algo con esos muchachos, tú me llamas. Pero, mi amor. Yo te deje ya, ven. ¿Y te vas a decirme un beso? Yo pensé que tú me querías, pero a lo que veo no. Ven acá, ven, ven acá. Oye, yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo no voy a perder a mi novio por ustedes dos. Ustedes dos se me van de mi casa, ya ustedes me tienen cansada. ¿Por qué no se te vamos a hacer en la calle? Yo no sé. Su pata que la recoja. No la quiero aquí. Váyese de mi casa. ¿Por qué, mamá? Usted siempre me interviene. Se me va. Váyese de mi casa. Váyese. Esa muchacha ya me tiene cansada. No me da ni siquiera una oportunidad para yo verme con mi novio. No sé por qué no me están malas. Y ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer para comer? Y para todo. Vámonos para la calle, mamá. Vámonos. 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 Mira, ya resolví. Ahora, ven. Corre, corre. Ven, 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 ven. Dale para acá. Sí, está bien. Ven. Está bien. Esta mujer me está en asfixiado, en verdad. Pero ya no sabe que tengo más mujeres también. No sé qué tipo que conmigo. Vámonos. Vámonos. Sí, sí, mamá. Vámonos. Vámonos. Vámonos a la puerta, mamá. Vámonos a la puerta, eh. Vámonos. Suena calor, mi hijo. ¿Tú tienes ambre, eh? No, sí, tengo ambre. ¿Un poco de ambre? Bueno, nosotros tenemos nada más cien pesos aquí. Viene. Señor, ¿Usted nos puede ayudar con algo para que nosotros podamos comer? ¿Con algo en qué? Para que nosotros podamos comer, que mi mamá me deja tu ambre. No tengo que ver. No son mi problema. No me importa. No son mi problema. Lo que puede hacer es rodar. Hice de ahí los dos. Rodar de ahí las dos. Papi. Dale algo. Porque si no fuera yo que estoy en la calle. En el mismo nivel que ya está. Mijo, tú tienes razón. El mundo da muchas vueltas y hoy tú eres mi hijo. Pero en verdad no sabes si tú puedes pasar por esa situación, despideres en la calle y alguien te puede ayudar. En verdad, tú sabes que tienes que tener hambre, ¿verdad? Que tienes 100 pesos aquí, y luego le voy a regalar los 100 pesos, ya que tú tienes que sonrear. Mira, esposa me fue porque te hablaste de esto. Pero en verdad, yo estaba, o sea, disculpa. ¡Wow! Me gusta mi flaco. Déjame ir a brindarle un helado, es muy difícil que una mujer le brinde un helado a un hombre, pero se me encantó. Déjame yo ir, vengo ahora. ¡Oh! ¿Qué tú haces con mi marido? ¿Cómo así? ¿Qué tú haces con mi marido? ¿Cómo así? Dime, ¿qué tú haces con mi marido? ¿Cómo así? O sea, ¿tú tienes mujer? Dime, ¿qué tú haces con mi marido? ¿Tú tienes mujer? ¿Tú tienes mujer? ¿Qué mujer tú me estás hablando a mí? ¿Ahora no me conoces? ¿Quién eres tú? ¡Qué maldita! ¡Abandoné mis niñas por ti! ¿Es el problema tuyo? ¡Mis niñas abandoné por ti! ¡Qué maldita! ¡Tú lo que eres un cínico! ¡Tú lo que eres un cínico! ¡Ese era mi marido! ¡No te quiero! ¡Vente, que estoy a dolorida! ¡No hable conmigo! ¡Cínico! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Mi hija! ¡Yo que bote mis hijas por él! ¡Dios mío! Ahora no sé qué voy a hacer con mi hija. Seguro andan rodando, pidiendo para que yo. Por ahí. Solo por mi culpa. Solo por un hombre cínico que andaba amujereando en la calle. Y yo no lo sabía. ¿Qué voy a hacer con mis niñas ahora? Por favor. Me voy a ir a buscar a mis niños. Me voy a ir. Amor, tengo mala noticia. Acabo... Sí, salí de la institución ahora mismo ahí y me negaron. Nos negaron la adopción de los niños, corazón. Bueno, pero imagínate, no puedo hacer nada. No tenemos la culpa nosotros de que Dios nos haya dejado así sin poder tener hijos. Tú eres estéril. Y no sé qué problema pasa conmigo, pero... Lo único que hay que tener fe es seguir perseverando, así que tranquila. Yo sé que es duro, amor, pero tranquila. Yo llego a la casa ahora, sí. Hablamos ahí en la casa, no te preocupes. Señor. Hola. ¿Usted no puede llevar para su casa? ¿Cómo es así que te llevo a mi casa? ¿Y por qué? Porque yo sé fregada y también lavada. ¿Y por qué tú me dices que sabe fregada y sabe lavada? ¿Y dónde? ¿Ustedes andan solas? Sí, porque mi mamá me dejó botada con mi hermana. ¿Que tu mamá qué? ¿Y tu papá? No sé, parece que tu mamá. No, pero ustedes no pueden andar así. Que tu mamá... Oye, ¿dónde llega la conciencia de una madre? Dejar a su niña sola en la calle por un hombre. Esto no hay dónde ponerlo. Yo me la voy a llevar para mi casa, sí. ¿Se quieren ir para mi casa? Ven, mamá, ven. Ella no quiere que yo la cargue, pero vamos, yo la voy a llevar como quiera. Mira, mi esposa, no podemos tener hijos. Ustedes son una bendición que Dios me ha mandado. Así que yo con mucho gusto los recibo, vamos. No le va a faltar nada conmigo, ¿de acuerdo? Hola, bebé. Ay, cosita linda, Dios bendita. Gracias, señor, por esta bendición que tú me has dado. Tanto que lo han dado, eh. Mi esposa se va a poner super contenta. ¡Ah! ¡Mis niñas! ¿Cómo que tus niñas? Mis niñas. Esas son mis niñas. ¿Tú la conoces a ella? Ven, mami, pan de tu niña. Ven, mi amor, ven, por favor, ven. Ah, pero ella es tu madre? Ven, por favor, mi niña, ven, no te vayas, no seas así. No, 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 suéltala. Ya esas niñas son mías. ¿Por qué tú la abandonaste? Por un hombre. ¿Y dónde es ese hombre? Me dejó. ¡Ah, te dejó! Ahora te quedaste sin hombre y sin niñas. Así que ve a mendigar por tu hombre allá, que ya esas niñas son mías y nadie me la quita. ¿Y ahora cómo me voy a hacer? Ahora me quedé sin novio y sin niña. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago? Nunca cambies a tus hijos, ni por lo material, ni por una persona allegada que tú no conozcas. Recuerda, los hijos son joyas preciosas que cada día más van cogiendo valor. Cuida de ellos. Porque recuerda esta pequeña frase. Padre fuiste e hijo será. Tú trabajas mucho por tus hijos hoy y mañana tus hijos trabajarán por ti. Así que cuida de ellos. Dios te bendiga. Síguenos. Comenta. Comparte. Bendiciones. Seguimos dándole la gracia por el inmenso apoyo que le están dando a la página Melancolía. Muchas gracias. La página Melancolía está fielmente agradecido de ustedes por el apoyo que nos están dando. Dios me lo bendiga mucho. Son mi familia. Así que ustedes saben. Seguir ahí. Melancolía. Seguir en la página. Todos ready. Gracias. Dios me lo bendiga mucho. Somos una familia. Check it out. Wey. No olvides. Pedir con fe. Porque Dios concede. Recuerda seguir las páginas. Melancolía. Dios te bendiga. Check it out. Wey. Wey.